NISIN tiene para ti el siguiente convenio. Convenio de NISIN con la agencia de viajes Navarro Tour. Disfruta de los beneficios de ser parte de la familia NISIN. Dependiendo del tour, obtendrás un descuento especial del 10 al 30%. Cotizaciones especializadas individuales de transporte, hotel, traslados o actividades en el destino. Cotizaciones grupales, si planeas algún viaje familiar o de amigos, ellos te asesoran. Asesoría y organización de viajes que tengas en mente, destinos locales y nacionales. Podrás ser parte de un WhatsApp informativo exclusivo para empleados y familiares de la empresa, donde te enviarán los próximos destinos. Puedes facturar los servicios. Aceptan tarjetas de crédito y débito en meses de intereses. Y pueden pasar a tu domicilio para realizar tus abonos. Búscalos en redes sociales como Navarro Tours SLP. O a su WhatsApp 4444-1701-80. Si requieres más información, acude al área de asuntos generales. O a su WhatsApp 4444-1701. Aprende a su WhatsApp 4444-1701. O a su WhatsApp 4444-1701. Si requieres más información, acude al área de asuntos generales. Si requieres más información, acude al área de asuntos generales.